Bueno y ya estamos, para analizarlo con Guillermo Sisman, un tema que también empezamos a tocar la semana pasada, pero con algunos datos un poco más precisos que tiene hoy. Guillermo. Bueno Leo, justo la semana pasada me preguntabas, ¿se va a sostener la cláusula gatillo? Bueno, tiene poder anticipatorio usted. El gobernador electo ya ha planteado a través de, como decía recién Evelyn, con Rubén Mischlich, ex coordinador de gabinete, que puede haber alguna dificultad financiera para sostenerlo. No lo ha negado enfáticamente, no lo sostiene, pero ya abre un escenario de discusión, de diálogo con los gremios, claro, falta mucho. En Santa Fe, a diferencia de nación, tenemos un gobernador electo, pero tenemos una transición larga. Todavía le quedan cuatro meses de gestión a Miguel Lipschitz, pero están viendo los números en rojo y dicen, ¿cómo vamos a sostener el aumento automático de los sueldos si la recaudación está en baja, si hay menos coparticipación, si hay caída en la actividad económica y si cada vez que tenemos que financiar el gasto público es cada vez más costoso, porque sale más plata hacer un kilómetro de ruta, porque sale más plata hacer obras como escuelas, como pavimento, como bacheo, como cloacas. Por eso el gobernador Perotti ha dado a entender que la cláusula gatillo está en duda. Esto significa eso, Leo, que no está garantizada, pero no implica que ya esté dejada de lado. Dice Mishlik que van a buscar alguna fórmula superadora. Es cierto. Recuerden quién es Mishlik. Mishlik fue ministro coordinador en la gestión de Jorge Obeid, y es un referente del peronismo que está muy cercano a Perotti. Para el cargo del ministro de Hacienda suena Walter Agosto, que fue ministro de Economía de Jorge Obeid, que es un hombre también con mucha llegada a las provincias en el CFI y que podría llegar a estar en ese cargo. Lo que ha dicho Mishlik es, no está garantizada la continuidad en 2020 de la cláusula gatillo, estamos en un escenario de caída de la actividad, no hay plata. ¿Te acordás que la semana pasada hablábamos del déficit de la provincia? Decíamos primer semestre, 10 mil millones. Bueno, ya el número ha evolucionado y se calcula que para todo el año 2019 podemos cerrar con unos 25 mil millones de déficit. Fijate cómo se aumentó. No ya es el doble, sino que además se le sumó el recorte de fondos que manda Nación a las provincias, con lo cual el rojo se va engrosando. Es mucha plata, 25 mil millones de pesos, en un momento donde hay dificultades para el acceso al mercado de capitales. ¿Cómo te financiás? Si Nación no te presta plata, te la reduce. No podés ir al Fondo Monetario como provincia. Y en el mercado de capitales, si le vas a pedir a un fondo de inversión, te cobran una tasa exorbitante. Por eso es entendible también, tanto la postura de Lucero, desde el Sadov, como la del gobernador electo, que dice, yo no sé con qué me voy a encontrar. Me voy a encontrar con una caja desfinanciada. ¿Cómo hago para pagar? Vos pensá que este mes probablemente en agosto tengamos una inflación de 5 puntos. Hay que comentar 5 puntos la masa salarial. Digo, es legítimo para el trabajador, pero es cierto que los estatales de Santa Fe son casi una excepción en toda la Argentina. Provincia de Buenos Aires lo tiene porque Vidal quería la reelección a toda costa. Pero los privados, ¿cuánto tienen cláusula gatillo? Muy pocos. Muy pocos. Casi nadie. Y las discusiones salariales en este contexto de país que se den una vez por año, la verdad que me parece ya también está quedándole en el mundo. Total. Bueno, se han acordado, Leo, cláusulas de revisión. Esto es, nos volvemos a sentar. Pero volverse a sentar no significa que te van a dar todo lo que vos querés. Seguro. Obviamente. Bueno, le han pedido a Lifshitz que sea austero el manejo del gasto público, que revise las obras, que eventualmente alguna la frene para que no implique un deselboso importante. Y como contábamos en la salida anterior con Sonia, hay mucha preocupación por el tema coparticipación, por el recorte de IVA, de ganancias. Ya dijo Saglione, el ministro de Economía saliente, que son 2.500 millones menos de pesos. Anualizado. Con el tema este. Ganancia IVA. Del IVA. Porque son coparticipables. Por eso el enojo de los gobernadores después de la medida que toma el presidente Macri, que hoy esa medida no puede cambiar, ¿no? Ya está. Y el presidente ya publicó... Vivo con el nuevo ministro de Hacienda de la Argentina. No, no, no. Es un decreto publicado en el boletín oficial. Aumento del mínimo en imponible y también la rebaja, la eliminación de ganancias de IVA en productos de la canasta básica. Pero eso es una merma de 100.000 millones de pesos que se reparten a todas las provincias. Y en Santa Fe calculan que va a ser 25.000 millones el déficit. Un escenario complicado que el gobernador electo sabe que va a ser complejo, aunque tiene muy buena llegada con Alberto Fernández. Se reunió con él la semana pasada, de hecho, y también con María Eugenia Bielsa, Alberto Fernández. Pero el escenario gremial por delante viene bastante conflictivo, Leo. No ha soltado prenda, Omar Perotti, de quiénes van a ser sus ministros. Bueno, hablamos de la parte de Hacienda, pero digo, en otros cargos, en otros ministerios, ¿nada todavía? Poco. Un Perotti puro. Vos algo sabés. No mucho más que eso, Leo. Vos algo sabés. No, no, no. La verdad es que Perotti es muy sobrio al momento de, digamos, dejar correr quienes lo pueden llegar a acompañar. En algún momento se pensó que María Eugenia Bielsa lo podría secundar en algún lugar de gabinete, pero Bielsa ahora suena para algún área de hábitat nacional. Nacional. Nacional, sí. Bueno, dale. En un rato volvemos. Con mucho gusto.